Vamos a preparar pollo al limón estilo chino. Los ingredientes que necesitamos son, para el pollo rebozado, 500 gramos de filetes de pechuga contra muslo de pollo, 4 cucharadas de harina de trigo, 1 huevo, cerveza, sal y pimienta y aceite para freír. Y para la salsa de limón, 250 ml de caldo de pollo, 1 cucharada de maicena, 1 de salsa de soja, 1 de vinagre de manzana, el zumo de un limón, 4 cucharadas de azúcar y rodajas de limón para decorar. Vamos a comenzar preparando el pollo rebozado y para ello nosotros hemos elegido filetes de contra muslo. Los vamos a sazonar bien por los dos lados. Y a continuación vamos a preparar una tempura en un bol añadiendo la harina con una pizquita de sal, bastante pimienta y vamos a ir añadiendo la cerveza fría a chorritos. Lo vamos a ir mezclando bien con las varillas. Es mejor ir poquito a poquito que pasarse y dejar al final la masa demasiado líquida, pues todavía tenemos que añadir el huevo. Nuestro objetivo es disolver la harina en la cerveza, sin que quede mucho grumo, lo suficiente para que comprobemos que podemos añadir el huevo, ¿veis? Sin que se quede demasiado líquida ni demasiado espesa, como si fuera la masa para unos crepes. Que unte el pollo. Y ahora preparamos una sartén con aceite de freír bien caliente, que comprobaremos si está a punto con la ayuda del tenedor de madera. Si burbujea, es que está suficientemente caliente. Rebozamos bien el pollo en la tempura y lo freímos hasta que esté bien doradito. Es mejor hacerlo a fuego medio, más que demasiado alto, para que no se nos arrebate y se nos queme y se nos quede crudo por dentro. Tenemos que tener preparada una bandeja grande con papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Y una vez hecho esto, lo vamos a colocar en una bandeja de horno con papel para mantenerlos calientes y crujientes hasta la hora de bañar. Entonces, vamos a continuar preparando la salsa del pollo, que es lo que contiene la esencia de este pollo estilo chino. En un cazo vamos a añadir el caldo de pollo, el zumo de limón, la salsa de soja y el azúcar. Y ahora, la maicena la vamos a disolver en la cucharadita de vinagre. Así será más fácil de integrar en la salsa. Lo movemos bien y cuando esté disuelta, la añadimos al cazo. Ahora lo vamos a poner a calentar. Y mientras tanto, podemos ir cortando las rodajitas de limón que nos van a servir para decorar nuestro plato. Hay que mover bien la salsa y tenemos que llevarla a ebullición para que espese. En cuanto lo haga, veremos que se vuelve transparente y espesa. Y sin dejarla que se quede demasiado densa, la apartaremos del fuego. Rescatamos nuestros filetes de pollo rebozados y los cortamos con un cuchillo bien afilado en tiritas y los vamos colocando en una fuente grande. Los cubrimos con las rodajas de limón y por último, con la salsa de limón templadita. Y listo. Ya tenemos nuestro pollo al limón igual que el de los restaurantes chinos. Particularmente, este es uno de mis platos favoritos de esta clase de restaurantes. Siempre me lo pido. Pero ahora, habiendo descubierto esta receta, me lo haré más veces en casa porque os puedo asegurar que está delicioso.